Desde que te perdí Mis ojos están llorando Llorando porque te fuiste Dejándome el alma herida Llorando porque te fuiste Dejándome el alma herida Llorando porque te fuiste Dejándome el alma herida La culpa no tienes tú, la tengo yo por amarte La culpa no tienes tú, la tengo yo por amarte Recuerdo que me decías, vayas a encariñarte Recuerdo que me decías, vayas a encariñarte Ahora que te perdí, ya no me quita más nada Me voy a tirar al mar, que las vidas me demoren No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore Me voy a tirar al mar, que las vidas me demoren No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore No quiero seguir sufriendo, ni quiero que mi alma llore